Es buenísimo, te voy a pasar mierda, vamos a hacer unas, un trato de... Pero bueno, vamos a ir a la partida, mi Barbetti, Alcachofa, jugador catalán contra Paquito, jugador del sur de Andalucía No sé exactamente dónde es porque sé, sé que no es exactamente de Jerez, sé que está, no sé si es de Cádiz o de por ahí Y Alcachofa que parece que mira 2 metros 20, eh No, no, la verdad es que sí, pero ahí vemos el reposicionamiento de Kams a la perfección Está, está toda sepia Efectivamente, Searching su máximo exponente Pero bueno, Hollow Bastion de primer mapa, Paquito, un jugador que ya conocemos bastante Con ese de Dede, ¿no? Y con ese panjo de otro main Que da bastantes sustos, pero para sustos el agarre que te puede hacer un incineroar, eh, Drás Sí, eso es lo que tiene este personaje, ¿no? Vas ganando, jaja, ya no Es como Luigi, como muy bueno el F tilde ahora por parte de Alcachofa Vamos a ver si es capaz, busca, me gusta mucho la presión que está haciendo con los Dauntills porque le está forzando a Paquito a saltar Al, ala, ala, ¿qué haces? Te va a castigar Te va a castigar, vamos a ver si es capaz de volver Muy buen devuelto, muy bien devuelto ese Ese gordo, muy buen save y también de Alcachofa Que está jugando muy bien ahora esta partida, eh Está, está, vemos a un Alcachofa Ahí un poquito enchufado, cuidado con ese gordo Que le ha rozado la coronilla a Drás Y a ver cómo se, iba a decir A ver qué hace con este gordo, pero lo que ha hecho Ha sido comerse uno y se acaba comiendo el segundo Drás y pues primera vida que Que se acaba llevando Ni a mi colega Paquito, ¿no? Sí, pero hay que comentar que la recuperación de De Incineroar En este caso de Alcachofa Está siendo muy buena, a pesar de que la La recuperación del bicho no sea la mejor del mundo Para intentar otra vez el Downer o un Counter No lo va a conseguir porque la recuperación de DDD Realmente no es tan castigable con Con Incineroar, pero bueno Está manteniéndolo cerquita Alcachofa y si consigue un Down Tilt o algo así Tiene que tener mucho cuidado porque el Aper es una máquina De hacer daño de DDD Y ahora se lleva la stock, no está mal Solo 66% Sí, no sé si ha sido una DIY sospechosa Porque la ha pegado con la soft spot Yo creo que me... ¡Epa! La tracadiña Con el Dash Attack Drás Que se ha robado completamente la stock De este Incineroar El Aper Que te va a sumar un 51% A ver cómo landeas Pero bueno A ver cómo landeas ahora Con la carta del 1 Que le acaba de tirar del rival El martillo Qué miedito que da Drás Y martillo por martillo Pero acaba comiéndose un gordo 84% La última stock ya Números rojos Tiritando un poquito Que buscaba con ese Dash Attack Acabando ya Y a ver A ver esta última vida atrás Me gusta Me gusta porque Alcachofa Te está siendo valiente Le está tirando el Dash Attack Y inmediatamente Pues no puedes hacer nada contra eso Buscaba golpearle las dos veces Porque cuando golpea Golpea dos veces Y demás Pero Paquito estaba muy muy atento Soltó el martillo en el momento En el que Alcachofa caía Y le cayó en la cara Obviamente el martillazo A ese porcentaje Te va a sellar la stock Me ha gustado mucho Como ha empezado Alcachofa la partida Pero creo que poquito a poco Se ha ido desinflando Mientras que Paquito Ha ido de menos a más Que al final te pilla Te lee Al final es una persona Que tiene fundis Lo que viene siendo Tiene algo Tiene esas fundis Que te hacen De Granada por cierto De Granada Es de Granada Paco Es Pablo Pero Paquito Bueno también Pablo Paquito Paquito para los amigos Alcachofa de Cataluña Sí es catalán ¿Barcelona? No Creo que es cerca de Hospitalet Puede ser Alcachofa No lo sé No sé Barcelona Sé que es del área metropolitana Barcelona Es como decir No soy de Madrid Soy de Villa Verde Está al lado de Madrid Soy de Zetafe Soy de Zetafe Zetafe Pero bueno Vamos a ir a la segunda partida Obviamente Paquito Sigue siendo esto Estopo 3 Muchas gracias a todos los del chat Que nos van corrigiendo Porque realmente Hay tanta gente Que es imposible Saber exactamente Donde es todo el mundo Así que Muchas gracias Somos 220 personas casi Un besato a todos Somos 220 Los que están fuera también Y recordad que aquí también Lo puedo comentar Están haciendo un torneo De One Piece De Trading Card Games Hay más cositas Están los compañeros De las cartitas Es una pasada El auditorio Es una pasada Pero bueno Hollow Bastion otra vez Parece que Curioso Porque está Está subvirtiendo A PS2 Y a Small Battlefield Como starting En esta pool Al menos Hombre La verdad es que no hemos visto Nada así muy neutro En general Bueno Hemos visto el Egon Contra Molo Que sí que ha sido Full Small Battlefield Pero bueno En este caso Va a ser un poco El mapa de Kingdom Hearts El que se va a repetir Por segunda vez Y a ver Esta posible Última oportunidad Para el jugador catalán Que se acaba comiendo El Dash Attack 78% Se va a quedar Absolutamente En una desventaja Que contra ADD Cuidado Paquito Que te hace la tramita Y a ver Para tramita Esa tragada Que te pega Con el gordo atrás Y te envía otra vez Para fuera Madre mía Vaya pidazo Vía por parte de Alcachofa Que sobrevive Para verla Un día más Pero Paquito Poquito a poco Poquito a poco Sin ninguna prisa Lo está enterrando Le está poniendo Los clavos en el ataúd Lo está mandando Para abajo Y como Alcachofa No se saque La de Uma Thurman Saliendo en Killville Arrascando Toda la arena Lo va a pasar Muy 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 mal Porque Paquito La verdad es que Poco a poco Se está dando Su brazo a torcer No estaba dando Su brazo a torcer Lo está pasando mal Ahora Alcachofa Claro Paquito está Vemos aquí un poquito De prime Prime de Paquito Pero bueno Buscaba ahí El side beat Buscaba la robadinha Pero robadinha La que te coge Te hace el suplex El gatito Te tira para atrás A ver como vuelves Buscaba Madre mía Que cantada Con el side beat Y redé de pesa Pero contra Incineroar Tampoco tiene mucho Que hacer atrás La parte buena Que tiene ahí Alcachofa Es que al ser De un personaje Con una hurbox Tan grande Le puede Uh Le puede mixear Con cositas El side beat Le caza a media altura Y hay cosas Que a otros personajes Igual no le entran Pero al Esto es un regrab Y el dash attack Se lo va a comer Alcachofa Ahí lo único Que podía hacer Es dejarse caer otra vez Y esperar a que se acabara La hipostra Ahí ha vendido Su stock al diablo Se puso nervioso Pero bueno Que eso no le afecte Mucho al mental Trash Vamos a ver Aquí los gorditos Por parte del dedé Al final es un stock Lo que le saca de ventaja Pero bueno Al final esos side beat No perdonan Te va a tirar otro Gordo por gordo Y tiro porque me toca Cuidado que caen Con esos nes Que es muy típico De los dedé Pero bueno Que buscaba la tragadiña Drash Y muy neutro Sí La verdad es que Están los dos Intercambiando golpes Pero claro Esto es un poquito Como el ajedrez No sé si has visto Tu ajedrez O te gusta Vale Pues tú sabes Que cuando vas ganando Tradear es bueno Hombre claro Pues a Paquito Le parece de coña Ir pegándose Intercambiándose Golpes Ahí está el martillo Ay, 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 ay Creo que se quería girar Pero no le da tiempo Alcachofar no está No está nada contento Fíjate que está Paquito está súper neutro Y Alcachofar está Pasándolo muy mal Vamos a ver el backthrow ¿No se lo va a llevar todavía o sí? Sí, sí, sí Ah, pues no, no Mira, fíjate Pensaba que se lo iba a llevar Pero lo que pensaba Muy buena ahora Por parte de Alcachofar Tiene 111 Estos son dos lecturas Le lee dos lecturas Hong Kong Bueno Cero lecturas Cero lecturas Ay, qué pena Esa es su DI No, la DI no ha sido tan mala Esther que yo A ver, no ha sido mala Pero a lo mejor ha reaccionado un poco tarde ¿Sabes? A lo mejor ha hecho así Para la izquierda Y después Bueno, derecha Pero bueno Ah, han perdido el audio Los jugadores Bueno, eso es una circunstancia desafortunada Que le puede suceder a cualquiera Pero bueno Paquito ha jugado muy bien Alcachofar Alcachofar Te lo ha intentado De todas Todas Hemos visto como Más